vale ok aquí no habíamos quedado this white is it bienvenido al bandido de la munición mmmm uuuh remache esposado uuuh ya vale creo que no hay nada más que probar por aquí vale por ahí en la superficie tus padres construyeron una vida privada para ellos y para ti con gran talento aprendieron a retorcer las mentiras de la iglesia y del gobierno creyendo seamos del sistema pero los parásitos dicen que no el niño tiene un deber irá a la guerra y morirá por la nación pinches parásitos dos semanas la última vez que conté dos semanas desde que nos quedamos atrapados en este maldito parque no como desde hace los niños necesitan todas las provisiones que nos quedan las necesitan más que yo no no sé lo que va a pasar cada vez me siento más débil y los niños se han dado cuenta de mi estado que pasará cuando yo ya no esté se quedarán solos no está mal este disparo eh vale me asusté de verdad que tengo la mocosa encima dije hay una little sister aquí juguete viejo nuevo mojoso y pegajoso ay que mejoré ay no no que mejoré prefiero hacer esto boludo es que no sé que mejoré y para perder una mejora na a ver vale a ver eh me gusta esto a ver más daño o menos tal esto no apenas lo estamos ocupando yo creo que vamos a ir por por más daño tamaño en el cargador de la remachadora daño en la ametalladora retroceso en la ametalladora creo que el daño de momento es bueno nos va a ayudar vale ahora si hoy me reuní con Sinclair el de Sinclair Solutions la empresa pseudo legal que creo para acarrear con los problemas que rayan no quiere admitir y hacerlos desaparecer podría llenar 40 portadas con historias o de este tío si no me estuviera pagando para no hacerlo y tiene trabajo para mi verdad pregunto y me lanzo unos billetes de mil dólares diciendo que este trabajo cambiará la historia vale de momento creo que vamos a ir así a ver si te puedo saquear boludo piratear aquí es mucho más fácil 44 dolaritos así sueño vale 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 yo no me complico que las máquinas hagan lo suyo no puedo agarrar más dinero no es justo tercera sesión hoy con esta asombrosa psiquiatra la doctora Sofía Lamb dijo que toda esa mierda de rayan de buscar al número uno nos está enfrentando y lo que necesitamos es estar unidos solidaridad luego cogió un espejo resulta que llevo el pelo y el bigote como rayan y hoy estoy corriendo la voz sobre Lamb y esta noche me voy a afeitar la cabeza y por qué te afeitarías la cabeza eso es estar mal de la cabeza gastamos el dinero para poder recoger el que nos queda ya por cierto quiero estos remaches estos remaches pegan más duro por esto puedo guanchotear ahí sí y de los transmidos bueno ¿qué es este lugar? ¿hay alguien ahí metido? se returbio todo esto ay me curé sé que estas instalaciones son vitales para la preservación del secreto de Rapture pero verme transformado en esa pálida pesadilla ¿realmente responden a eso los pequeños? sin embargo hablé con un joven que salía del parque con sus padres preguntándole que si había aprendido alguna cosa aquí me dijo que sus obligaciones ya no le parecían tan malas mientras madre no lo enviase a la superficie no es bueno ir a la superficie la superficie está fea vale tenemos todo eso de allá agarramos esto de acá dos semanas dos semanas desde que nos quedamos atrapados en este maldito parque no como desde hace los niños necesitan todas las provisiones que nos quedan las necesitan más que yo no no sé lo que va a pasar cada vez me siento más débil vale que los niños se han dado cuenta de mi estado ¿qué pasará cuando yo ya no esté? se quedarán solos y tampoco está tan mal Tenenbaum te obligará a convertir a esa pequeñaja de nuevo en humana conseguirás justo suficiente Adam para nuestros propósitos y es probable que las otras niñas intenten compensarte pero Rapture es una ciudad de alto riesgo hijo y ella es un premio gordo solo tienes que estar dispuesto a llevártelo conseguirás más Adam de lo que vale un plásmido y el resto es la guinda del pastel piénsalo aquí abajo es tu vida o la suya salvar a la niña o tragármela eso me están diciendo si la salvo pues consigo a Adam igual pero si no si la mato y me llevo su Adam eso es lo que entiendo más para mí con calma nada está bien señor vale vale texto estamos bien y me llevo un botiquín vale vale al llevar a una little sister a un conducto puedes optar entre rescatarla y cosecharla si las cosechas conseguirás el máximo de Adam para gastar en plásmidos pero no sobrevivirás el proceso si las rescatas necesitas menos Adam pero la chica se curará antes las salvé a todas si, si, me acuerdo así que mejor seguir así F rescatarme cosechar F gracias gracias que nada vaya nuestro hombre de lata tenía un corazoncito aquí lo llamo obligación pero ya tienes suficiente Adam o casi ve a Hall of the Future y recombínate con incineración chulo, chulo, chulo a eso siempre como que intentan manipularme siempre como que intentan manipularme me doy cuenta esas weas como que intentan asomba nomás weona oh Gracias, gracias, gracias Vamos a cambiar los remaches a estos Que tenemos bastantes Y voy a comprar No, creo que puedo ahorrarme esto de momento Ya exploramos todo esto Ya adelantamos todo esto Así que estamos bien Vale Así me ahorro tener que lutearlos Bajar a lutearlos, que diga A ver, ¿hay algún otro cuerpo por acá? O sea, este lado ya Se supone que esto ya lo revisé todo A ver, cositas Ah, vale, ya Ya se donde estoy Los remaches trampa no me gustan La verdad Esto sí me gusta Y los remaches pesados también me gustan La verdad Va, ahí De nada, señor Vale Podríamos curarnos Sí, ya que venga Y acá es donde está El coso Así que Robarías la sangre a nuestra ciudad Rapture es un cuerpo, Delta Yo soy la voz Y Big Sister es la mano Cuando Rapture habla de ti Solo dice esto Duerme Tu día ha terminado Silencio Vale 90 Tenemos el este Bien El buen incinerar Podemos ser Puto Normalmente tu salud Máxima Los botiquines También te da neve Este era Este era muy bueno Este era muy bueno Me acuerdo O sea Puedo agarrar todo Agarro todo Puedo agarrar todo Tengo justo para agarrar todo Agarro todo O me guardo un poquito Estoy pensando O sea Tengo justo Ambos son buenos Claro Ambos son buenos Supongo que más adelante Puedo comprar Cuantas mejoras de salud Me salgan de los huevos O no Ahora puedo gastar más En botiquines Claro Realizar tener botiquines A jeringas Enhorabuena Por su reciente Adquisición Del plásmido Incineración Tom está disfrutando De una romántica Velada Con una Guardemos Entendido Eso Chica ¿Qué la impresionaría Más que una chimenea Entendida Con una Ah vale Guarda en el sentido De Necesita fuego Para su cigarro Y nadie Puede ayudarle Era guarda En el sentido De En el otro sentido Ah mira Que hay Ojo Vale Mira Pirate Cuidadoso Nutrición Extra Vino bien Guardarme Algunos Ahora Casco blindado No tiene Fondos Para adquirir Estos Que te Reduce Aún más Todo el daño Físico Hostia Esto es muy Bueno Desbloqueo Una Reduña Alcónica Genética Adicional Podría Ser Este La aguja De pirateo Se pone Un poco Más Despacio Ya se mueve Bastante Suave La verdad No creo Que lo necesite La ranura ¿No? Si Las ranuras Son buenas Siempre Bien Y ya no Queda ¿Por qué voy tan lleno De munición? No es justo Ok ¿Alguien quiere Ser simpático Conmigo Ah Tú Hostia Puta Electro ¿Qué pasó? Lo puedes dar Muere Irrompible 40 de Adam Dos botiquines Y 70 dólares La Big Sister Puede contigo Bueno Vuelve Funde el hielo Y podremos terminar De una vez Con esta condenada Payasada Oh sí Big Sister Aquí está el Big Daddy Vamos a devolvernos Boludo No voy a ser tonto O sea Atrás habían cositas Claro 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 El casco blindado Este me va a venir Bastante bien Listo Ahora estamos más duros Estamos más duros No voy a ser Gracias.